Ay amor Sergio Mario y Jaime Camilo Burgas Los amores de Viviana Ay por mucho que queremos no podemos si yo pienso Que nos llegó el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor no es igual No es ni la sombra del que comenzó Ya no te llamo ni me llamas tú Ya no me buscas ni te busco yo Ay me duele tener que aceptar Que a nuestra relación se le acabó el amor Me duele tener que decir Lo que voy a decir pero es mi obligación Porque no, no doy más, no puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser perfectos Porque la magia murió Llegué el gran amor Llegué el amor Y así fue que el sol se nos apagó Poquito, poquito se nos apagó Ay no quiero dejarte Pero es lo mejor Con el viento los dos Hoy me marchó mi amor Porque es que yo no voy más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfectos porque la magia murió Moisés, Luis Mariano Y la linda Lili Díaz González El corazón de su mamá Oye, Fernando Arzuaga Y Edison Pérez Haciendo historia Me duelen todas las cosas Que quisiera no dejarte Pero esta relación no puede más Seguir así Fingiendo ser la pareja ideal Montando fotos y hablando de amor Tapando el sol con un dedo Pa' qué Si entre los dos ya no hay nada que hacer Ay nos vemos una vez al mes Y nos llamamos solo para discutir Ya nada te gusta de mí Y a mí nada de ti Dejemos todo así Porque es que no, no doy más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer Reconocer que no pudimos ser Perfectos porque la magia murió Y aquel gran amor Que había se acabó Y así fue que el sol Se nos apagó Un poquito, poquito Se nos apagó Ay no quiero dejarte Pero es lo mejor Pero es lo mejor Por el bien de los dos Hoy me marcho mi amor Porque es lo mejor Porque es que yo no doy más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfectos porque la magia murió Samuel Jesús Dandón Y Maire Alejandra Cruz Pochi Charit y Suani Abuchar Las conseguidas Las conseguidas